imágenes latentes es la columna que a partir de hoy va a estar a cargo de roberto lambagen que es arquitecto docente en la facultad de arquitectura y que ustedes lo conocen porque ya estuvo en el programa estuvo con motivo de la inauguración de una exposición sobre la bauhaus y bueno quedamos allí tratar de organizar un ciclo de columnas que se refieren a algo que está contenido en esta idea de imágenes latentes y que le vamos a pedir a roberto que nos lo explique cómo estás qué tal buen día carlos y la audiencia nos escucha bueno contame contame este entonces porque imágenes latentes que suena a esa cosa que está en el papel por ahora en blanco y oculto de la luz y que uno va a meter en la bandeja de revelado bien lo de imágenes latentes tiene muchos posibles acercamientos yo lo pensé por el lado del psicoanálisis aquella idea de que hay algo que está latente o está manifiesto en el psicoanálisis de primera generación en el inconsciente estaba lo latente y a través de ciertas escapes posibles llegaba a la conciencia y lo hacíamos manifiesto entonces eso lo tomo como metáfora pretendo tomarlo como metáfora para cuando uno transita camina deambula por la ciudad o por distintos lugares porque no vamos a hablar sólo de temas arquitectónicos siente en un momento porque esto está muy vinculado con la percepción con la intuición con el acercamiento también sensible a la realidad que no sólo es visual básicamente visual pero no solamente visual a veces son los olores a veces son las cuestiones táctiles además lo táctil y lo visual están muy juntos ver es tocar dijo alguien una vez entonces qué pasa se activa algo en el cerebro se activa la memoria y desde ahí entonces uno empieza a buscar esa cuestión latente y corre con un velo la otra metáfora que me gusta trabajar sería como la del velo se corre el velo y ahí vendría lo de la fotografía lo pones en el cuarto de revelado no el viejo cuarto revelado y aparece y creo que lo tercero es que muchas de estas veces después se corre de vuelta a la cortina porque requiere un tiempo lento no ahora que se habla de la tendencia slow requiere como una especie de bajar las revoluciones en este mundo que vivimos tan acelerado y ahí viene lo del patrimonio no porque el patrimonio es una palabra que le tomamos prestado a la cultura le toma prestado a lo económico no cuando se habla de patrimonio realmente es lo que tenés en la cuenta que tenés y además lo que has heredado exactamente lo que has recibido de los tipos que trabajaron antes que vos exactamente y que algunos disfrutan por herencias o en cuentas bancarias y entonces qué pasa ese patrimonio puede ser valorado o no valorado y acá viene nuestra relación con el pasado y ahí yo creo que es donde todo el tiempo lento ayuda a decir bueno quizás que es un poco el ejemplo que vamos a trabajar hoy son cosas que no están tan vigentes o que no las vemos de la misma manera pero creo que a veces quizás por respeto a veces por tratar de entender de no ponernos los lentes de los contemporáneos en el pasado podemos hacer ese viaje el pasado enriquecernos y volvemos porque la vida sigue claro y otro tema que se me ocurre digo que es la nostalgia todo esto está muy vinculado con la nostalgia pero no hay que caer tampoco en esa nostalgia inmovilización al final te quedas quieto no puedes hacer nada no puedes hacer nada no puedes hacer nada sólo contemplar exactamente que es el monje tal cual me gusta la imagen del monje que siempre en la vida monacal se habla de lo activo y lo contemplativo entonces bueno acá estarían nueve las polaridades entonces esta cuestión patrimonial te lleva a que bueno quedas tan digamos se impone tanto ese pasado que lo único que puedo hacer es quedarme ahí está contemplándolo mirándolo entonces no sirve porque creo que esto nos debería servir pasando a lo pragmático vamos a recatar la la pata contemporánea pragmática que está bueno y bueno tendría que servir para nutrirnos y seguir viviendo y la vida sigue viste y es un ciclo creo que esta cuestión es un una especie de ciclo de eterno retorno que bueno cerramos y empezamos y va a quedar latente y otros los correrán otros velos y muy bien y entonces cuál cuál va a ser el digamos tu estrategia vas a traer algún caso exacto ahí está un caso algo que y además los vamos a ir trabajando también esto de a poco porque todos vamos construyendo y vamos dándonos cuenta exactamente cómo es el asunto y además sobre todo que por lo que dijiste de visual o sea va hay que encontrar la manera de hablar de lo visual a través de lo acústico totalmente gran desafío las palabras y las cosas no para la versión de fútbol sería acá las palabras y las imágenes pero vamos a tratar de hacer el desafío vamos a mejor dicho a levantar el guante del desafío y bueno lo que vamos a ir trayendo al principio en estas columnas va a estar vinculado obviamente con mi experiencia con lo que a mí me tocó de alguna manera y hice ese proceso entonces se pasa obviamente por por mi subjetividad es una cuestión realmente cualitativa que es lo que en aquel momento me pegó y digamos y bueno y como también a veces lo ido procesando y después seguiremos viendo otras cosas porque esto sigue y bueno y en este hay un feedback también de todo esto la gente dirá y veremos claro y además obviamente las miradas por ejemplo esta que voy a tratar un poco hoy es una mirada de hace 20 años capaz que hoy no lo igual pero pero me sigue conmoviendo que creo que pasa que te conmueva las cosas si no te conmueven y qué es lo de hoy y lo de hoy es la fachada un detallecito verdad una parte de un edificio que es la capilla que es una parte a su vez de otro edificio que es el seminario de Toledo el seminario de Toledo es un edificio que hoy no existe Toledo el pueblo exacto 22 kilómetros de montevideo 22.6 supongo porque los kilómetros lo toman del kilómetro cero a la plaza de libertad bueno según dice este el la ubicación geográfica si vas a la web maps está en el 22.6 bueno en Toledo que supongo que era muy chico muy creo que es Toledo chico era muy distinto a como es hoy no y bueno y ahí había un predio rural porque además sigue siendo un padrón rural donde hacia los años 50 se decide hacer un seminario un seminario que es para decirlo un seminario la etimología de seminario semillero y cuál es el semillero viste no es el del baby football para conseguirlo para el cuadro de los grandes es de curas es decir el comitente el que encarga esto es la iglesia católica la curia para formar sus clérigos verdad y bueno entonces son los años 50 está hablando del 52 y se invita a algunos arquitectos que ya está asesgado el concurso digamos para hacer un concurso fue un concurso pero cerrado que se llama determinada esa gente en concreto y fueron arquitectos católicos los que llamaron esto porque digamos fue una una antigua preocupación digamos yo lo logré digamos porque fue como armando un puzzle todos estos datos porque fui a hablar un día con el arquitecto monestía que se inició en facultad no hace mucho tiempo todo esto estoy hablando del año 90 y tanto 94 25 y bueno y ahí fue cuando empecé a correr el velo digamos y bueno y ese concurso se hizo en dos etapas en la primera etapa quedan algunos que serían como los preseleccionados y después viene el concurso final y el concurso final se le o sea la 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 propuesta que se gana como se dice en la jerga de los concursos se le termina adjudicando a mario paisa reyes que en ese momento tenía un taller de arquitectura que era un arquitecto que estaba en un cuarentón estaba en su plenitud digamos de su capacidad física intelectual verdad y bueno y propone este este seminario y y bueno y cuál es el programa de ese seminario o sea en qué consistía el seminario era una suerte digamos de edificio educativo verdad que se organizaba en base a dos patios verdad los patios digamos él los dividió porque además era en en las distintas etapas de la formación estaba la formación básicamente de los curas era en ese momento la filosofía y la teología entonces uno le llama el patio de los filósofos que es la etapa 1 y después el partido 2 que sería de los teólogos que sería como es el edificio de la universidad ponerle ahí está exactamente es con galerías es con galerías además era digamos con aquella idea medieval de claustro porque los patios encerrados miraba para afuera la vista era totalmente interior y además vivías todo el día era un campus universitario era una especie de campus universitario y ahí tenían entonces también la habitación exactamente la zona de habitación estaba el habitáculo de los que estudiaban que se llaman seminaristas el habitáculo de los profes que eran obviamente clérigos la mayoría los directores y además como vivían todo el tiempo ahí tenían comedores y demás como la cocina exactamente y el tema fue que ese seminario acá viene la historia digamos del asunto este en el año 68 por una rendición de cuentas se decide venderlo porque digamos de alguna manera acá donde empiezan las hipótesis porque todo esto acá el velo ya es más difícil de correr no habría que buscar los archivos de la curia pero los motivos concretos y real exacto pero seguramente tenían un componente económico importante totalmente sí 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 yo especulo que es así pero creo que no nos equivocamos mucho no y obviamente no lo podía mantener y después creo que hay dos hipótesis posible también y es que el sentido de esos edificios del punto de vista de lo que podríamos decir epistemológicamente y digamos de la línea que pretendía sostener la iglesia en ese momento entró en crisis hay un factor importante que es lo que se llama el concilio vaticano segundo verdad que es una reunión concilio es una reunión de obispos de prelados y ahí digamos se da un cambio muy fuerte la iglesia entonces este este edificio quedó como a contrapelo quedó como de una mirada del pasado es increíble porque lo hacen justo ahí en la bisagra y bueno y no se ayornó y entonces la iglesia la iglesia como institución no decide como despojarse este edificio que obviamente no tenía lo que se llama técnicamente vocaciones porque no sé cuántas camas había pero algo por lo menos para 40 50 personas y qué conseguían y que había cinco o seis nadaban ahí adentro había que mantenerlo el edificio además el edificio nunca estuvo terminado es muy paradojal todo nunca estuvo terminado claro nunca hubo dinero para terminarlo no nació por lo que también me dijo monestía en aquel momento por una especie de gran campaña de fondos que se hacía con donaciones y ya y ahí aparece el y para venderlo me imagino que no tampoco sería un gran negocio porque en toledo digamos sólo la cercanía a montevideo exacto como centro poblado en sí mismo no creo que pudiera y estamos hablando de los años 60 es muy distinto a como era hoy además creo que creció toledo no de la manera quizás que se hubiera deseado por decirlo de alguna manera y bueno entonces lo compra el ministerio de defensa y ahí coloca verdad este la escuela militar que está hasta el día de hoy bueno y dónde viene el velo que se corre porque todo esto es el es que el edificio este estaba cargado por lo que pensaba el autor paisa reyes de un mensaje muy fuerte que estaba escrito en piedra yo hoy me traje acá hay una una maqueta que es una joyita para mí una reconstrucción que hace de la fachada de la fachada que hace marcelo paisa verdad que ese arquitecto también hijo de mario y eso que es hormigón esto no es es ladrillo es ladrillo está esculpido es un bajo relieve es un alto relieve digamos es un alto relieve o sea las letras salen como de el plano de la pared y escriben muchas cosas escribe todas relacionadas con la iglesia exacta pero sexto quinto pio 12 benedicto 15 y en fin nombres de papas de santos en fin una cantidad exacto muy bien bueno eso está está en relieve tal como la si el relieve en realidad esto porque esto es una hecho digamos con corte láser claro lo que le hizo países porque además lo él dice que creo que fue así casi seguro que fue así que la diseñó él dirigió personalmente al operario está hecho en lo que se llama ladrillo de prensa ladrillo de máquina que es un ladrillo con todas las aristas y los planos perfectos y además sobre salen algunos más que otros y entonces qué provoca eso está la orientación de la iglesia sextio oeste entonces cuando da el sol de la mañana de alguna manera las sombras que arrojan esas letras con que salen más del plano le dan otra fuerza construye con el relieve exactamente es como una especie de ladrillografía no por llamarlo así es una grafía con ladrillo y él además utiliza una tipografía que que bueno no hay antecedentes me parece a mí hacer una tipografía con ladrillos es una tipografía como se dice en el diseño de palo seco o sea que las barras no tienen serifas no tienen patitas como las terminaciones y entonces genera esta cuestión y bueno el tema siguiendo con el velo esto estaba tapado en el año 99 que es cuando a mí digamos me empezó a interesar porque esto era muy comprometido la fachada de la capilla la capilla esta es la fachada de la capilla y allí no funcionaba como capilla exacto exactamente yo en el 99 conseguí gracias a perla estable que es una arquitecta que falleció que digamos yo la conocí en el taller que estuvo en facultad por supuesto cuando digamos me empecé a motivar por todo esto y ella me dijo no esto está tapado no existe bueno pero no se puede ir a verlo y bueno ya me consiguió un contacto tuve que dejar la cédula te imaginas poco menos que revisaron hasta cuando decís tapado como estaba de tapado tenía le habían levantado delante un muro de cerámica un muro de ticholo a una cierta distancia para que no se viera la descripción porque era altamente comprometedor es ahí entendés porque además es lo increíble para mí que tiene esto es que viste que es raro que en un tema de religiosos realmente aparecen imágenes pero este señor paise que hizo mario paise lo escribió si era una especie de manifiesto de lo que él pensaba y fíjate en un estado laico cómo haces bueno cómo manejas esto levantamos el velo por eso para mí la imagen del velo casi se cumple perfectamente bueno yo te invito a que hagamos una pausa porque llegó hemos pasado ya el momento de hacerla y ya planteamos la cosa tenemos una fachada tapada por otra fachada digamos tapada por un velo sólido como se dice en uruguay de material material por antonomasia de ladrillo y vos te enteraste de eso y bueno nos vas a seguir contando esta historia a la vuelta de la pausa cuando son las 10 y 29 minutos seguimos con el arquitecto roberto lambagen hablando de la capilla del seminario de toledo un descubrimiento yo realmente no la conozco un descubrimiento verdaderamente esta cita al cual literal está estaba oculta no sé ahora por una pared por una sobre fachada digamos que tapaba esa fachada en la que hay una gran cantidad de texto ahora son textos que hacen referencia a la religión y a la iglesia católica pero tampoco son manifiestos no hay nada conceptual ahí que diga no sé que pueda chocar contra alguna ideología simplemente son nombres la mayoría son nombres no nombres de papas nombres de esto pero claro vos decís este es un edificio de un estado laico no puede tener o por lo menos los responsables pensaban que no puede tener este ese tipo de manifestaciones vos te enteras de que está ese muro adelante y qué hiciste y bueno entonces el tema fue intentar digamos poder conocer esto en dos distintas opciones de acercamiento y bueno la única que tuve en esa visita del 99 fue contatar que estaba tapado remitirme a las fotos porque en ese momento lo único que había son fotos porque no había posibilidad de asomarte ahí adentro no no estaba absolutamente estaba absolutamente tapado además la iglesia en el interior que tiene como cerca de 20 metros de alto es una iglesia de una sola nave que sí que es un único volumen le habían hecho un cerramiento horizontal o sea le pusieron una loza de hormigón para generar lo que se llama el casino que es el lugar donde digamos se socializan los militares y entonces la parte de arriba que nunca se terminó tampoco que tenía digamos unas ventanas muy altas no se quedó totalmente vacío yo cuando la vi traba las palomas y que techo tiene techo a las aguas no tiene un techo lentamente levemente abovedado es un hormigón es un hormigón es un hormigón no es un hormigón el paisé digamos de alguna manera está evocando acá también es una interpretación pero creo que es verosímil una iglesia de perré de un arquitecto perré que se llama notre dande en que está en rhein-zim en parís no notre señor de rhein-zim esa es una iglesia que tiene una similitud porque es una bóveda de hormigón y con pilares altos y además tiene esa opción de grandes vidrieras que es muy parecida a la idea porque dónde viene la transposición que hago en la interpretación que digamos perré le da a los vitrales para diseñar a digamos parte de lo que sería el movimiento moderno de vanguardia en parís y acá el paisé que hace se lo ofrece al grupo de el taller torres garcía que nunca se va a concretar lo que él se reserva no se hicieron no nunca se hicieron lo que haya es una reconstrucción que hizo también rescató marcelo paisé que ya lo dijimos es el hijo de mario donde intentar digamos con los detalles los bocetos tratar de pensar hizo una reconstrucción virtual pensar a partir de ahí lograr una reconstrucción virtual de cómo sería esa iglesia iluminada hay que imaginarse con vidrios de colores con mucha luz etcétera típicamente este torres garciano totalmente diseño de vidriera rectangular alta tipo uno a dos y medio exactamente tal cual y bueno y además todo ese espacio es muy gotizante muy 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 del gótico francés por el alto por la tendencia simula una especie como del gran referente pasando más en la historia antes que todavía que nuestro señor rey si es este digamos la saint chapelle de parís claro y como una pequeña joyita sobre todo ahora que tiene dos pisos me gustó esa no la había pensado tal cual exactamente decir que el piso de abajo de saint chapelle es un poco más digno con el mayor respeto que el que tiene hoy en día pero decime una cosa la entrada el acceso a esta no está por esa fachada está está por la fachada principal verdad tiene una saliente que es un plano horizontal y acá paisé desde esa saliente hasta arriba es que coloca digamos esa de las letras en realidad exactamente el mural ese pasando esta es la reconstrucción digamos digital no no esa es la foto de shulman esa fue la esta es una foto original es una foto original que la hizo shulman que es el arquitecto fotógrafo más bien fotógrafo que arquitecto impresionante fotógrafo de obras de arquitectura que se hizo famoso porque fotografía una casa en los ángeles cuando digamos empiezan a aparecer esas esas casas después de la segunda red mundial con mucho vidriar y piscinas en los ángeles y bueno obviamente eso muestra los contactos que tenía paisé mario paisé y lo viene a montevideo y saca esa foto pero acá me aparece otra cosa que es el campanario que también tiene esa textura de atrás y que para qué hicieron el campanario ahí arrancan las letras las letras en ese caso estaban el discurso era estaba conectado con en dos bases digamos en una parte inferior en la parte superior con los profetas que serían digamos referido a la parte de la biblia que el cristianismo llama el antiguo testamento y la parte superior de la más larga con digamos los los evangelistas y algunos personajes del nuevo testamento que sería la época cristiana y por último terminaba con ese símbolo y acá viene otra vez el valor de los símbolos por eso que los símbolos tienen esa fuerza esa pregnancia y los tenemos que sacar no que es esa rojí claro no que es esa idea cómo perdón rojí exacto que son letras griegas que representan a cristo exactamente y bueno esa esa imagen fue muy fuerte entonces se arranca se pica como decimos comúnmente y lo revistieron no lo taparon ahí ya eso está perdido qué pasó ahí ya es porque porque esa foto digo está muy impresionante porque además creo que muestra algo por eso yo te decía una reconstrucción digital porque es tan precisa esa construcción y tiene tanta fuerza esa fachada con las letras que realmente porque contado de pronto uno dice así letras y está todo bien bárbaro buenísimo pero es un rectángulo grande no se va para arriba y que tiene esas letras con ese relieve que creo que yo que estamos hablando de 12 metros de alto tiene la parte del mural ese no es impresionante yo siempre fantasié que digamos fue una decisión desafortunada de la iglesia católica como institución no yo hoy pondría ahí la universidad católica por decir no y hubiera hecho un campo pero ahora sí bueno en algún momento no había no no hay universidad ni se les ocurría y y viene otro problema que tiene que ver con el diseño también no porque hoy cuando me presentaste de la facultad arquitectura diseño urbanismo dios me actividad en la facultad ahora es en el diseño que es la obsolescencia yo creo que esto claramente cuando se habla en diseño que un producto queda obsoleto y bueno y qué hacemos porque es cierto no no la función por la cual fue realizado esto perdió sentido entonces qué hacemos y bueno y bueno no sabemos tiene un valor escultórico claro histórico cómo elaboramos y bueno nos deshacemos en un buen negocio la la iglesia obviamente obtuvo dinero y compró otras cosas no entonces este o sea desde el punto de vista económico no debe haber sido un mal negocio pero desde el punto de vista cultural este digamos no fue la mejor suerte para este edificio no claro es muy difícil tomar una decisión no ahora digamos está buenísimo eso qué hacemos este le decimos al ministro de defensa que haga por la cadena de mando de la orden de que se descubra o sea que se descorra ese velo real que está delante de esa fachada para ver cómo era o igual ahora ya el velo se corrió está la fachada está yo invito a los que quieran que el día del patrimonio se puede conocer o sea eso qué pasó contame la historia lo que pasó fue que a partir digamos de toda esta yo creo que hubo dos instancias una fue que en el año 99 se publica también una monografía de la revista el arca que en aquel momento lleva adelante julio gaeta que ahora está en méxico un arquitecto y aquí digamos aparece una valoración de la obra paisa yo creo que empieza a darse vuelta porque creo que un elemento que hay que tener en cuenta que lo dice acá en el libro en esta en esta serie de artículos donde hay justamente yo rescato el tema de la capilla el actual decano marcelo danza que la postura de país fue visto como de soberbia su postura personal su personalidad y entonces obviamente quizás sus contemporáneos no le perdonaron yo creo que si país hubiera sido argentino esa actitud de soberbia se le hubieran aplaudido pero acá viste que creo que es castigada es una por supuesto forma parte de la interpretación y entonces a partir de esos 20 años que estamos hoy en el 2006 logra digamos que la el siendo ministro de cultura brobeto y presidente tabaré vázquez que la comisión de patrimonio cultural lo declare monumento histórico a este edificio con las pérdidas que tiene y porque adentro también había digamos otros murales que fueron digamos también se no existen digamos y bueno y de alguna manera como que eso ya dice que está como en cautela y además hay una servidumbre para poderlo como se llama en el lenguaje del derecho o sea se puede conocer para poder acceder a la fachada no entrar al casino de oficiales no obviamente que no y adentro quedan todavía dos murales de la escuela de torres también que uno tiene la forma de un triángulo de un triángulo isósceles y otro de un pez y eso también está protegido eso también eso sí está protegido bueno y volviendo a la fachada en aquel momento hace 20 años yo la pregunta que me hacía era yo tenía la 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 hipótesis de todos estos nombres porque los colocó de esta manera y no los colocó de otra los nombres que están en la fachada de todos los santos y papas exacto los nombres básicamente son personajes de la iglesia no son como si vos son todos nombres la carga que uno le da los nombres y veí que había una lógica que obviamente estaba en lo que paisé le interesaba que era usar como registros horizontales no que eran como bandas pero a su vez se ubicaban como en un eje si uno lo mira frontalmente a derecha e izquierda entonces empecé a hurgar y digo pero esto tiene que tener alguna lógica en la cabeza de paisé porque también a través de monestie tuvo el dato que él lo había terminado de hacer entonces se hace en el 62 o o sea mucho más tarde el edificio termina el 58 59 y en el 67 68 ya lo había vendido o sea tuvo poca suerte no yo siempre sostuve que paisé fue un arquitecto con poca suerte no por lo menos para que le preservaran los edificios entonces que encontré un libro que también hoy es otra cuestión ignota de que está velada que escribió él con un título que hay yo creo que viene la arrogancia donde estamos en arquitectura con 50 y pico de años no plantea ese discurso y en el capítulo 4 del libro él habla de una categoría una visión dicotómica digamos que toma de tommy un historiador inglés que hoy también está habría que correr otro velo de tommy tommy intentó hacer un trabajo monumental que hoy nos digamos a cualquiera le daría ya no sé hay algo super antes de empezar que es la historia universal contada de una mirada de civilización entonces esas civilizaciones que él va concatenando cumplen ciertas lógicas y acá es donde yo creo que viene la cabeza de paisé que toma la cabeza de tommy lo aplica acá a esto que es de alguna manera sintetizar nada más ni nada menos que la historia de la iglesia católica no sé si me explico es una es muy ambicioso también de parte de paisé y entonces cuáles son las categorías que toma lo que tommy llama celotes y herodianos que a mí me hizo acordar mucho a lo que un carl gustavium llamaba las personalidades introvertidas y las personalidades extrovertidas y bueno y yo veo que acá hay una cierta lógica que va en esa en esa idea el celote es aquel que pone primero la apuesta la persona para después la transformación exterior del mundo y el herodiano es lo contrario es el que apuesta a la transformación social y a partir de ahí todos los zapatos se van a organizar en el carro me explico él pone además paisé hace un diagrama gráfico como buena manera de digamos de poner el pensamiento los arquitectos y le pone al celote el signo de menos como si fuera la pila viste y el otro el el signo de más y dónde viene eso del celotismo y el herodianismo viene de lo que tommy decía que los celotes eran aquellos grupos que en la cultura judía no quisieron elenizarse no quisieron aceptar el cambio cultural que se les venía porque en ese momento además de la palestina eran una parte del imperio romano en cambio los herodianos que toma un nombre que aparece varias veces en la biblia este que hacen se adaptan dicen bueno si la cuestión viene de elenizar no si la cultura fuerte es la cultura helénica no se elenizamos y bueno cómo se traslada esto al porque ahí es donde está el clic del asunto es una conjetura obviamente pero creo que armando todo este puzzle que él coloca en la base de lo que sería estos personajes escritos en letra a pedro a san pedro a la izquierda y a san pablo a la derecha y san pablo se lo conoce justamente por su capacidad de helenizarse para para termina siendo era un judío pero digamos conoce griego conoce el griego termina en roma en la sede digamos en la caput mundi del mundo en la capital del imperio de la antigüedad y en cambio pedro reconoce siempre su pata judía estamos hablando entre el cambio cuál es el cambio cristianizarse pensemos que eran dos judíos que venía un cambio cultural muy fuerte que era la religión cristiana en aquel momento todavía no se hablaba de católica y bueno y uno dice no no yo me aferro a lo que tengo y no yo me adapto obviamente siempre está aquello de quién ganó y quién perdió no eso tiene que ver me parece estamos hablando de los 60 los primeros 60 y bueno se estaba construyendo ahí también este a nivel popular me parece una dicotomía como esa exacto digamos este hay que hacer un cambio los cambios primero son individuales y después serán de la comunidad o no vamos a hacer la dictadura del proletariado y después vemos exacto porque tenemos ese cambio es ese esquema digamos ese marco ahí la otra yo creo que está muy si conectado con él hay como una intuición de país porque yo también ahora cuando venía para acá viste digo esto leyendo los 20 años después país que sería haciéndolo poniendo la país en el diván y yo creo que era un herodiano que tenía mucho de celote porque porque él y puso a todos en la fachada no estaba aceptando todo exacto estaba aceptando todo pero de todas maneras que pasa también cuando pasa el tiempo y uno lo ve 20 años después y bueno esto es reductivo yo creo que eso todos debemos ser celote en algo y herodianos en otro sea bueno pero hay que reducir si no que haces si no haces una fachada sin ninguna letra no haces nada pero esto sigue una tradición de la iglesia que siempre es ilustrarse a sí misma digamos si en las vidrieras también se ponía todo el panteón exacto todos los santos todos los los papas que hubiera o los prelados o quien fuera todas las figuras de la iglesia acá lo hace de manera lógica en el sentido de logos está escrito en vez de estar ilustrado la ilustración la dejó para adentro y en el medio en esa cuestión también muy de la formación que tenía paisé de la geometría de que el orden y la armonía era digamos lo que ese mundo quedaba tranquilo quedaba todas las cosas en su sitio coloca los papas que es obviamente quienes son los que conducen la barca de pedro que es la metáfora siempre utilizada el digamos los nombres además claramente están en el medio como son los que de alguna manera tienen que transar en esa mirada ese lotero diana volviendo a lo que vos decís de los años 60 también en los años 60 no nos olvidemos Humberto Eco apocalípticos e integrados esa etapa que a mí siempre me encantó con superman estaba bueno que también es una visión reductiva pero pero ayuda a colocar las cosas en su sitio claro sí sí yo creo que sí 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 es una década interesante es como muy clara porque claro que estaba todo tan entreverado que había que intentar ser muy drástico bien así que podemos ir ahí llegamos en unos minutos en unos minutos a Toledo a ver esto y digamos hay que primero entrar al predio militar y si hay que entrar al predio pero está casi digamos el cómo te puedo explicar desde que lo ves desde la carretera porque quiere decir se ve de afuera y además es el volumen más alto porque país en esa cuestión también ordenadora le llamó el centro espiritual otra cosa que a mí siempre me llamó la atención es que no hizo una capilla introvertida por eso creo que es un herodiano claro porque es una capilla podría ser porque era un espacio que no era abierto al público exactamente tal cual siempre me pregunté eso porque porque hay lugares que yo que sé hoy la universidad católica tiene una capilla en su interior y no nos da la calle me explico la que está en la calle de octubre entonces él de alguna manera esto lo está colocando no solo eso es un gesto de paiseo claramente no es que obviamente el comitente o sea el que le encargó esto lo acepta y se lo lleva se la coloca digamos a la ciudad por decirlo también para la iglesia era una época de muchas tensiones muchos cambios y venía el concilio estaba claro que había muchas tendencias de todo tipo y también estaba en Toledo mucha gente no iba a pasar por ahí por la puerta así que no había peligro todo el mundo podía quedar contento y así no nos olvidemos que en esa lógica está la propaganda fide que es una vieja idea no la propaganda de la fe del barroco esto tiene algo de es una mezcla entre lo clásico digamos porque esa cuestión tan geométrica lo moderno que creo que país entiende también coser ahí como hacer un hilván entre todas estas cuestiones no y bueno y fue así los azares de que las cosas aparecen y desaparecen bueno tenemos que determinar porque se nos va bueno el tiempo de este bloque todavía nos queda a uno pero va a ser como para decir hola y adiós así que bárbaro buenísimo las imágenes latentes roberto esperamos entonces la próxima como lo que lo que vimos con roberto le cuento a la audiencia es que es preferible hacer una porque saben que el tiempo es escaso en este programa durará dos horas semanales hacer una columna más larga cada más tiempo entonces nos vamos a encontrar cada tres semanas salvo que aparezca alguna cosa así que merezca adelantarla por algún motivo y cada tres semana vamos a tener así un espacio generoso para poder hablar de alguna cosa como estas que para muchos de nosotros es desconocida otras seguramente vas a tocar cosas recontra conocidas me imagino este pero que también vamos a escribir descubrir algo que que anda por ahí detrás del gumbelo muchas gracias y bueno una invitación a este a conocer este lugar no hacer la capilla hasta la próxima gracias